Bueno, yo monto bicicleta desde hace unos, qué será, más de 30 años. Empezó como una actividad recreacional, luego me fui metiendo en las competencias de bicicleta y usarla para competir, para desafiarme, para buscar una nueva aventura. Bueno, definitivamente la bicicleta es el futuro de la movilización en todos lados. Aunque Guayaquil se ha quedado retrasada en este cambio hacia el futuro, yo sé que el sueño es de largo plazo, pero esto no quiere decir que podamos seguir soñando con que cambien estas cosas. Yo creo que definitivamente la unión de todos los guayaquileños que montamos hoy en bicicleta va a hacer que este cambio llegue próximamente aquí a Guayaquil también. Pero sí la sueño con un espacio más limpio, más amigable para las bicicletas, en el que tú puedas ir a hacer las compras de tu supermercado en tu bicicleta. O que venga un turista y pueda conocer cada espacio de nuestra ciudad en bicicleta. Bueno, Massa Crítica Guayaquil yo pienso que es muy positiva, ya que está buscando mostrar a los demás, a la ciudad en sí, que también hay otro vehículo en el cual se puede mover para ir a sus lugares de trabajo, para ir a divertirse, para hacer ejercicio, para hacer deporte y para usar como medio de transporte una bicicleta. Es un evento súper chévere, súper amigable, muy de compartir con otras personas que no conoces y que ahí las vas y las conoces y te vuelves amigo como de toda la vida montando en bicicleta.